El Noctámbulo El Noctámbulo Fue tanto el pánico que se vivió durante la tarde que al sentir como la tierra de nuevo se movía evacuaron sin importar el frío de la noche como es el caso de Ricardo Pilar y Simón Ya listos para dormir pero pues cuando empezó el movimiento decidimos salir acatando las medidas pues de evacuación pero pues si siempre con sustito Pilar no dudó en tomar a su hijo de brazos y buscar una de las rutas de evacuación que tienen los conjuntos residenciales Eso sí, lo hizo ordenadamente sin poner en riesgo su integridad ni la de su Él fue el que se dio cuenta y pues nada, salimos por la ruta de evacuación que ya no sabíamos Que ya habíamos entrenado antes aquí en el conjunto y este es el punto de encuentro de nuestro conjunto, pues aquí estamos Pero ellos no fueron los únicos habitantes que buscaron salir de sus casas tras el movimiento sísmico Otra familia tomó a su mascota y aunque asustada por lo que estaba pasando salieron de su apartamento Eso sí, muy sorprendidos porque hace muchos años no se presentaba un temblor tan fuerte en Bogotá Sí, claro, es primordial no dejarlos, son los hijos y son los que nos acompañan siempre Tres evacuaciones ya en el día, ¿no? Tres evacuaciones, tres temblores que hemos sentido fuertes aquí en Bogotá Que no se había sentido hace muchos años Desde diferentes puntos de la capital, muchos ciudadanos compartieron videos de la angustia que se vivió durante la noche en algunos conjuntos residenciales Algunas personas sentían temor de volver a entrar a sus apartamentos hasta que todo se calmara Sin embargo, otros vecinos lo tomaron con tranquilidad Yo soy una persona que no le pongo cuidado a eso Entonces me acuesto y sí, lo que Dios quiera Otras personas manifestaron que no tienen puntos de encuentro a la hora de una emergencia como la registrada durante la noche Ahora en esta zona no tenemos un punto de encuentro Tenemos el gran riesgo de edificios grandes Sí, le agradecemos, no sé a quién puedo decirlo Que nos hayan quitado el punto de encuentro ante un evento sísmico como el de hoy ¿Cómo están haciendo ustedes? Tres evacuaciones, ¿a dónde salieron? Pues nos toca salir a la parte más abierta que hay posible acá Que es allá en esa esquina, aún así allá hay postes Este edificio es de 11 pisos y el riesgo es latente Leonardo también da algunas recomendaciones a los vecinos Es importante tener en cuenta que ante estos eventos no hay que tener listos las maletas de evacuación Agua, botiquín de primeros auxilios, ropa, carpas, previamente para estos climas Un sleeping, alimentos, sí, y estar preparado Finalmente la calma regresó y aunque asustados, muchos residentes entraron para descansar Eso sí, bastante prevenidos Suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate de las últimas noticias Somos City TV